bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir un tema muy importante sobre la nitidez de las cámaras a qué me hago referencia muchas veces nosotros como técnicos como profesionales queremos dar una mejor forma de que el cliente pueda visualizar las cámaras o tú como usuario final quieres saber que porque una cámara no se ve tan nítida no verdad y te hablan de los lentes de 2.8 3.6 te hablan de 2 megapíxeles 3 megapíxeles pero tú no comprendes bien o no sabes cómo es puedes darle un beneficio entonces nosotros vamos a tener principalmente tres instantes detección es aquel que tú vas a poder ver objetos pero no lo vas a poder es identificar no lo vas a poder hacer un reconocimiento sabes que está jugando te pones una cámara en un colegio sabes que está jugando pero no sabe si es hombre mujer la verdad sabe que hay un objeto dando vueltas pero una pelota etcétera un reconocimiento es aquel que base a pocas características tú ya puedes identificar en este caso tus empleados lo puedes hacer un reconocimiento por su color de piel por su tamaño por las propiedades que él tenga la verdad identificación es aquel que tú ya puedes decir es con un nombre con una certeza puedes determinar objetos o personas placas de vehículos etcétera entonces nosotros vamos a hablar sobre la resolución de los píxeles compras una cámara te dicen es de 10 82 megapíxeles 720 un megapíxel o una cámara análoga etcétera entonces cuando estemos hablando de una resolución ya vamos a ver las unos ejemplos prácticos que va de 20 píxeles a 120 píxeles es detección cuando tienes el rango de 120 a 250 es reconocimiento y cuando es superior a los 250 significa que tú puedes identificar entonces otro término que vamos a aprender es tienes la distancia del objetivo puedes tener el objetivo ver una placa de un vehículo puede ser el objetivo ver una puerta que hasta el final de un corredor no verdad puedes tener el objetivo visualizar una cancha hogar ya entonces cada uno es un objetivo que tú vas a tener medido por metros y otra cosa es el ancho de cobertura que quiere decir que tan ancho puedes ver son dos variables que tienes que tomar en consideración la distancia al objetivo y qué ancho vas a poder el campo focal que se le conoce o el campo de visión entonces por ejemplo compra una cámara antes de comprar la cámara tienes que te coger las medidas ese es el secreto coger las medidas pero ya tienes una cámara de 1080 p 2 megapíxeles diente de 3.6 entonces si tú esa cámara la colocas para que tenga una distancia el objetivo 50 metros 25 metros 15 metros 10 metros y 5 metros el ángulo de visión el ancho la verdad que habíamos conversado 74 37 22 14 y 7.4 pero cuántos píxeles aquí viene el tipo no me va a dedicar más a fórmula etcétera simplemente quiero saber que si ustedes ponen una cámara de 3.6 milímetros a una distancia de 50 metros quieren ver hasta 50 metros el campo de visión el ancho es 74 y puedes para tener apenas 22 píxeles que es lo que te va a permitir detección 22 píxeles es muy bajito quiere decir que prácticamente solamente vas a poder es visualizar es 22 imagina tienes 22 de 120 estás al inicio de los 22 significa que vas a poder es simplemente es ver un objeto nada más entonces tienes todo esto que hasta 128 si tú le pones esta cámara a una distancia de 15 metros tu campo de visión es 22 72 píxeles el 70 es detección si pones a 10 metros 14.8 108 píxeles te puede ser a detectar detección entonces tú vas a poder es hacer es una reconocimiento reconocimiento es a 5 metros aquí tienes unos ejemplos por ejemplo tenemos a 17 metros se vería de esta forma porque 64 píxeles es detección 131 metros ya lo verías y ese podría algo no verdad y es un reconocimiento ya estás hablando pero es a 8 metros el 1 es así 17 tienes una cámara de 3.6 de 2 megapíxeles le colocas a una distancia de 8 metros quiere decir que vas a poder hacer un reconocimiento si tienes de 17 metros te va a bajar el número de píxeles y vas a poder hacer una detección tenemos ahora una cámara de 4 milímetros 1080 entonces cuando estamos hablando de 4 milímetros ya en las otras láminas tenemos que ángulo abre por si acaso me quedé pensando en eso es igual 50 25 10 etcétera tenemos el campo de visión y tenemos los píxeles por metro entonces tengo una cámara de 4 milímetros a 25 metros quiero ver que ese es mi objetivo el ángulo de visión es 31 campo de visión horizontal tenemos o 51 y puedo hacer una detección entonces si yo me doy cuenta este tipo de cámaras 2.8 2.5 de 3.6 3.5 etcétera lo que principalmente su objetivo es detección la verdad baja detecta significa que vas a ponerle encima de un mástil para ver los parqueaderos de los vehículos para ver personas que llegan dentro de un colegio en las canchas poner en piscina etcétera para ver de una forma amplia pero no vas a poder ni hacer una identificación ni un reconocimiento de 6 milímetros estamos haciendo simplemente un análisis la de 3 4 y 6 qué pasa con la de 6 igual forma tengo los mismos metros tengo el ángulo de visión tengo los píxeles y tengo lo que es detección reconocido pero mira que aquí ya puedes hacer un reconocimiento quiere decir que con bajas características puedes reconocer a la persona o el objeto entonces si tienes 15 metros el ángulo de visión es 2.1 tienes 132 que hay aparte que 150 para abajo ya es reconocimiento inclusive ya a 5 metros ya puedes hacer es una identificación porque tienes 396 inclusive este 198 ya se ve bien a 10 metros entonces tú necesitas poner a 10 metros una cámara para hacer un reconocimiento o entre medio de reconocimiento identificación está muy bien vamos a ver ya mismo unos ejemplos prácticos tienes un colegio objetivo es poder hacer una detección ya sabemos lo que es la detección entonces dice qué cámara pongo la de 3 grados 4 grados perdón 3 milímetros 4 milímetros 6 milímetros aquí está el número de grados que te abre mediante el número es más grande abre menos grado el de 373 grados 4 64 grados 6 44 grados tienen la misma distancia el campo de visión y el número de píxeles en la vida real yo te sugiero que le ponga solamente que hable amplio porque la al final son tan pocos los píxeles que te quedan por metro verdad que no no hay mucha ganancia no hay mucha ganancia entonces puedes poner cuando vas a poner en campos amplios colegios piscinas etcétera por una de 3.6 2.8 que te va a abrir vas a poder ver personas que se están bañando pero no vas a poder hacer un reconocimiento de identificación 15 está bañando esto es lo clásico tienes un negocio te dice que te pongan una cámara estamos hablando de cámaras de 80 de 2 megapíxeles y dice la persona si yo quiero ver en la cara exactamente la cara está hablándote de un reconocimiento perdón te está ganado de una identificación tú vas a identificar a la persona entonces si tienes un tipo de negocio la persona va a ir caminando no verdad entonces cada vez que se acerca a la cara o se acerca a la persona a la cámara va a haber menos distancia al haber menos distancia significa que tú vas a colocar es va a hacer es una identificación entonces puedes poner cámaras de 3 4 6 grados entonces si tú estás hablando de una distancia de 10 metros de aquí a acá es la distancia y de aquí a acá viene a ser el campo de visión quiere decir que vas a poder ver 14.8 108 y vas a poner detención entonces en este tipo de locales donde el usuario va es a moverse a lo largo lo que va a coger aquí va a sacar la mano y se lleva va a navegar llamémoslo así va a caminar por este ambiente va a haber momentos en que si va a haber reconocimiento y va a haber identificación lo clásico de los vehículos que entran a la ciudadela la verdad quieres ver la placa y la persona que viene entonces yo haciendo el análisis yo sugiero por costo por todo por distancia por todo puede ser de 6 milímetros de 6 milímetros a una distancia no superior de 5 metros si tú le pones a 5 metros tú vas a tener 396 píxeles ya sabemos que superior a 250 significa que tú vas a hacer una identificación vas a poder ver bien la placa pero tienes que darte cuenta que el ángulo de visión también el campo de visión es 4.4 significa que si va a cubrir el ancho del carro no vas a ser tan flaquito que solamente vas a ver es al conductor y no vas a ver el copiloto no vas a ver todo el vehículo entonces con 4.4 en una distancia de 5 metros tienes una píxeles de 396 el éxito es pasar el límite para que sea identificación si yo pongo la misma cámara pero una distancia de 10 metros al doble el campo de visión es más amplio sí pero ya es 198 198 sería es un reconocimiento entonces tienes que identificar bien qué es lo que vas a buscar objetivo es identificación reconocimiento cuál va a ser tu objetivo este es otro los clásicos te contratan para un hotel y quieres poner bienes y pones la cámara entre 2.8 se está abartísimo y no ves nada al fondo entonces por ejemplo viene la persona te dice no yo quiero ver que aquí hay una escalera y quiero hacer una identificación o un reconocimiento que aquí baja que se llevan en la mano una maleta un televisor etcétera no verdad entonces tú lo que tienes que hacer es ver la distancia que hay hasta la escalera y qué ancho tienes tu campo de visión por ejemplo puede ser 15 metros o 20 metros qué cámara es la que más te sirve con respecto a la lente ya sabemos que las cámaras de 2 megapíxeles entonces si yo coloco una cámara de 3 milímetros a una distancia de 15 grados campo de visión de 22 significa que es 22 metros te imaginas o sea veo mucha pared veo mucho pared y 72 píxeles o sea veo muy mal muy mal si yo pongo a 4 subo 85 si tengo a 6 yo utilizo 132 132 es menor a 150 recordemos que si yo utilizo una de 6 megapíxeles perdón una de 6 milímetros estoy por este rango es un reconocimiento no está mal pero tampoco no está tan bien pero si yo pongo una de 6 milímetros así que perdón una de 6 milímetros pero me equivoqué aquí está si yo pongo una de 12 milímetros que es 23 grados es mucho más pequeño mucho más pequeño veo más profundo a una distancia de 15 metros es 262 píxeles significa que yo ya puedo identificar a la persona identificar a la persona si pongo la misma cámara de 12 12 milímetros a 20 metros ya va 197 entonces si es un tipo de corredor te sugiero que sea una de 12 milímetros porque ya sabes que te sirve para 15 o 20 metros y que estás oscilando en estos rangos si tienes un vehículo puedes poner de 6 grados perdón de 6 milímetros pero siempre y cuando no te alejes más allá de 5 o 6 metros porque es importante eso por el ancho del vehículo por muchas veces entran camiones etcétera y está atender si estás en un pequeño local te sugiero que pongas las clásicas de 3.6 de 2.8 porque alguien persona va a ir moviéndose o desplazándose a lo largo del local en los colegios como les comenté una de lente amplio o gran ocular cualquiera de eso porque tu objetivo te da lo mismo no vas a poder reconocimiento de identificación a la persona porque está muy lejos entonces eso es bueno aquí les dejo mi número de mi celular alguna pregunta consulta nosotros también instalamos vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad les dejo mi celular de mi whatsapp si está mi alcance con gusto le contestaré espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial muy útil en el momento en que uno tiene que elegir el lente 2.8 puede ser 3 3.6 puede tener el de 4 de 6 de 12 entonces muchas veces uno es lo que hace el cliente le hace comprar varifocales las varifocales son mucho más caras que se vale el doble y peor si son cámaras ip o son hd 1080 entonces tú como técnico como especialista tienen que darle la solución al menor costo espero que les haya gustado saludos